Un cortocircuito en el cableado de electricidad provocó un incendio en una propiedad ubicada sobre las calles de la colonia San Ángel, lo que requirió del apoyo de bomberos. Los hechos fueron a la 1.20 de la tarde cuando vecinos de la calle Arcángel realizaron el reporte del sistema de emergencias 911, ya que un árbol se estaba incendiando y estaba prendiendo una cerca de madera de una vivienda. Al lugar se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos de la estación Oriente, quienes localizaron el lugar y de inmediato procedieron a realizar las labores para controlar el fuego que solo consumió un árbol y la madera. Afortunadamente, no se registraron personales de llenadas a pesar que el fuego estaba sobre la banqueta y muy cerca de varios domicilios. El fuego fue controlado y posteriormente se realizaron labores de enfriamiento para evitar que en próximas horas pudiera reavivarse. Así como personal de la policía municipal se encargó de resguardar la propiedad. Se dio a conocer que se trató de un cortocircuito tras una posible toma ilegal y al estar muy cerca de las ramas de un árbol. Este se expandió a la brevedad, informó para Enlace 13 Estefanía González.